Me reuniré a las 13.30 con la presidenta del Parlamento, la señora Laura Borràs, y lo que le voy a manifestar es, primero, nuestro rechazo a la investidura del señor Aragonés y, segundo, le voy a anunciar, yo creo que como no puede ser de otra forma, nuestra oposición frontal a una legislatura que vendrá marcada por ese embate antidemocrático y por esa confrontación incívica que proyectan los partidos separatistas. Y le diré que esa oposición frontal de la legislatura se va a plasmar tanto una oposición al gobierno como una... esa oposición frontal en la legislatura se va a plasmar tanto en una oposición frontal al gobierno y también en un control férreo de los procedimientos democráticos en este Parlamento, lo cual le afecta a la señora Borràs, en una reivindicación constante de respeto a las instituciones. Y la presidencia del Parlamento es una institución más en la democracia de nuestro Estado. Los presidentes de las asambleas de las comunidades autónomas son órganos del Estado y, por lo tanto, le exigiremos la plena neutralidad institucional y el pleno respeto. Los presidentes de las asambleas de las comunidades autónomas son órganos del Estado.